Entonces, voy a darle ahí avanzar y voy a empezar con algo bien importante para todos nosotros. Yo creo que estamos acostumbrados en nuestro universo de desarrollo, pues, a estar haciendo nuestros clásicos desarrollos de repente utilizamos diferentes tipos de metodologías. Podemos utilizar metodologías de cascada, espiral, agile. Y finalmente, yo encuentro fundamental establecer estos modelos de prevención como la forma de gestionar los riesgos de seguridad en el código. Es bien importante. Hay que aplicar estrategias de prevención al momento de crear arquitecturas de software desde que se están conceptualizando. A esto se le conoce como seguridad por diseño, ¿no? En el entorno tecnológico actual, pues, tenemos sistemas cada vez más complejos, tenemos expertos más especializados para diferentes aspectos. Y el ciclo de vida de desarrollo seguro de software, pues, es un marco que viene a marcar la diferencia entre los procesos utilizados por las organizaciones para construir una aplicación desde su inicio hasta su desmantelamiento. A lo largo de los años se han puesto múltiples modelos estándar de Secure Software Development Lifecycle y adoptamos y adaptamos algunos modelos, cascada, iterativo, ágil, como lo he comentado. Y básicamente lo que hacemos es empezar a meter la seguridad desde los procesos de planeación en la definición, en la arquitectura, en el diseño, en la planificación, en las pruebas. Y de ahí también me voy a profundizar un poco lo que es el shift left. Y sobre todo en la codificación, el ensamblado de código. ¿Qué pasa? Que tenemos un gran problema cuando estamos desarrollando y queremos meter seguridad para después validar, vamos siempre a impactar los tiempos de los proyectos. Vamos a retrasar que los proyectos salgan en tiempo porque, pues, alguien tiene que escanear el código, alguien tiene que revisarlo, tienes que regresárselo al desarrollador, el desarrollador tiene que volver a corregir y volver a ingresar y esto tiene mucho impacto, ¿no? Eso cuando hay un proceso de seguridad, sobre todo en las etapas de pruebas y liberaciones, ¿no? Entonces, el sistema de desarrollo se necesita, necesita de varios pasos de seguridad y que se contemple en todo el ciclo de vida de desarrollo seguro de software. A esto le vamos a considerar el SSDLC, el Secure Software Development Lifecycle. Este es un proceso que tiene puntos de contacto de seguridad en cada etapa de la metodología, ¿vale? Entonces, así como se dan atención a los hitos, a los problemas, a debuggear, a corregir errores, también se debe de mejorar la calidad del código. ¿Por qué? Porque hoy en la situación en la que vivimos, tenemos un mundo que está bajo ataque, ¿no? Todas las aplicaciones están siendo susceptibles ataques, cometemos muchos errores en el ciclo de vida de desarrollo seguro de software. Hay pocos que han recibido entrenamientos durante su formación académica para involucrar estos procesos durante sus desarrollos. Entonces, ¿qué se busca? El desarrollo seguro de software es un modelo de trabajo que se basa en la realización de chequeos de seguridad continuos durante el proyecto. En su construcción, inclusive en sus fases iniciales, antes de que se escriba una sola línea de código, tú puedes empezar a hacer seguridad a partir del modelado de amenazas, del diseño y de la arquitecturación de tu plataforma. Muchas de las organizaciones utilizan software desarrollado a la medida, sobre todo para lograr objetivos comerciales muy específicos. Estas soluciones comerciales pueden ser, a veces son personalizadas y presentan, esta personalización es la que nos empieza a traer grandes vulnerabilidades de seguridad como resultado de los desarrolladores con poca práctica en la codificación segura. Y sobre todo que hay muchos actores maliciosos que utilizan y aprovechan estos descuidos y que crean puertas traseras y explotan vulnerabilidades como podría ser un desbordamiento de buffer u otras debilidades que pueden dejar el sistema abierto. Y esto es lo que tenemos que proteger. Cuando nosotros consideramos el ciclo de vida de desarrollo seguro de software, una de las principales ventajas de adoptar este proceso es la reducción general del riesgo para nuestra organización, para nuestros clientes, para nuestra plataforma y el aumento de la confianza en sus productos y servicios. En general, los puntos claves para garantizar el éxito de un SSDLC, pues son el criterio de poder involucrar a un equipo de seguridad de la información en el ciclo de vida de desarrollo seguro de software antes, durante y después. Analizar las metodologías que se tienen actuales, la categorización del desarrollo, estar alineado con desarrollos clasificados, ya sean pequeños, medianos o grandes, pero todos deben pasar un proceso de validación. Y estar en cumplimiento con estos estándares. Es importante considerar que muchas veces no estamos considerando dentro de la estimación de nuestros tiempos de desarrollo la entrega de remediación de vulnerabilidades. Es decir, si yo presupuesto 100 horas para un desarrollo, no estoy presupuestando el correspondiente a corregir las vulnerabilidades. En tanto, en la parte administrativa de codificación y en la parte presupuestal, al menos el 5% de los desarrollos debe, el 5% del presupuesto del desarrollo debe ser reservado para asignar los temas de seguridad. Porque va a ser algo complejo, porque va a ser algo complejo que nos va a tomar mucho tiempo y nos va a costar recursos. Entonces, el desarrollo es una tarea compleja y es muy desafiante. Está llevada cada vez por desarrolladores con muchos niveles, diferentes tipos de niveles de habilidades y conciencia sobre los temas de seguridad. Las aplicaciones creadas y modificadas por los desarrolladores a menudo trabajan con datos confidenciales e interactúan con miembros de otras organizaciones. Tal es así que, por ejemplo, tenemos y hacemos uso de plataformas como GitLab, GitLab, y ahí ponemos nuestro código y, extrañamente, los desarrolladores cometen mucho el error de poner extractos del código ahí para opinar y, sobre todo, diagramas o contraseñas jacodeadas. Esto es parte de lo que cubre la práctica y la protección de lo que tenemos que estar cuidando en el día a día. Un tema muy importante es que la seguridad se debe de considerar en cada etapa del desarrollo del sistema. Y eso ya lo había mencionado. Entre más temprano corrijamos un error, un fallo dentro de nuestro código, va a ser mucho más eficiente para la organización en temas de gestión de recursos, tanto tecnológicos como presupuestales. Es extremadamente importante tener en cuenta las implicaciones de seguridad en un proyecto de desarrollo de software, desde las primeras etapas, porque es mucho más fácil incorporar la seguridad en un sistema que agregar seguridad en un sistema existente o que ya fue lanzado a producción. Debido al aumento significativo de ataques malicios en los últimos años, las organizaciones deben cambiar las prácticas reactivas a medidas proactivas y de diagnóstico. Los equipos que integran las prácticas de seguridad en toda su cadena de suministro de software deben de realizar entregas con una manera mucho más rápida, confiable y segura. Mucho tiene que ver también la cultura al interior de la organización. En términos generales, ¿qué es cultura? La cultura es el trasfondo interpersonal ineludible de toda organización. Se refiere a todo lo que influye en cómo los empleados, colaboradores, piensan, sienten, se comportan con respecto a la organización entre ellos. Todas las organizaciones tienen su propia cultura y nuestros resultados demuestran que la cultura es uno de los principales impulsores del rendimiento organizacional y de las tecnologías de información. ¿A dónde voy con esto? A medida que evoluciona nuestra comprensión sobre la cultura y sobre las operaciones y el desarrollo, el famoso DevOps, nos esforzamos por ampliar una definición inicial de nuestra cultura para incluir otros factores psicosociales como la seguridad psicológica. Las organizaciones de alto rendimiento tienen mayores probabilidades de tener una cultura caliente a los empleados, asumir riesgos calculados y moderados sin temor a las consecuencias negativas. De acuerdo a un informe realizado por Accelerate del State DevOps en 2021, se descubrió que los equipos de rendimiento de Elite sobresalen en la implementación de prácticas de seguridad. Los equipos de rendimiento de Elite alcanzaron o superaron sus objetivos de confiabilidad y tuvieron el doble de probabilidades de integrar la seguridad en su proceso de desarrollo de software. Esto sugiere que los equipos que han acelerado la entrega y al mismo tiempo mantienen sus estándares de confiabilidad han encontrado una manera de integrar controles y prácticas de seguridad sin comprometer su capacidad de entrega de software de manera rápida o confiada. Esto es muy importante. Este tema que voy a hablar es bien, se habla mucho del tema DevOps, dónde va seguridad, ¿no? SecDevOps, DevSecOps, DevOpSex. En varios estudios se escucha a muchos profesionales de la tecnología reconocer que existe una desconexión entre las principales funciones de desarrollo en TI, el control de calidad y las operaciones tecnológicas. Estas funciones generalmente con personal de diferentes tipos de habilidades ubicadas en silos organizacionales separados y a menudo entran en conflicto entre sí. El propósito y la intención de un modelo, por ejemplo, como un DevSecOps, es construir sobre la mentalidad de que todos son responsables de la seguridad, con el objetivo de distribuir de manera segura las decisiones de seguridad a velocidad y a escala a aquellos que tienen un nivel más alto en su contexto sin sacrificar la seguridad que requieren sus desarrollos. Con la demanda comercial de DevOps, Agile y Public Cloud Services, los procesos de seguridad tradicionales se convierten en un obstáculo importante en el time to market. Lo sabemos. Hay muchas veces que me dicen, oye, ¿por qué te tardas tanto en escanear el código? ¿Por qué te tardas tanto en entregar esto? Bueno, porque lleva un proceso. Y la mejor manera de involucrarse es intentar implementar un SSDLC y aplicar la seguridad en todo el proceso de construcción del software propio de la organización y poder compartir sus experiencias. En mi opinión, y al contrario de lo que se promulga en la cultura de Agile, para mí la documentación es fundamental para implementar las capacidades de DevOps de manera exitosa. Cuanto mayor sea la calidad de la documentación, mejores van a ser los resultados de las inversiones en capacidades individuales de DevOps, así como la parte de confidencialidad y todo el aprovechamiento de las plataformas que esté adoptando la organización, por ejemplo, la nube. Al inicio de mi charla les platicaba un poquito acerca de Shiflet, otro principio que empieza a escucharse mucho. El Shiflet, cuya idea es involucrar a los equipos de prueba al principio del proceso y pensar en las pruebas en todas las etapas del proceso, es una filosofía que también busca replicar el SSDLC. Está comenzándose a utilizar mucho en otras disciplinas como la seguridad y la liberación de operaciones. El principio de Shiflet es tomar una tarea que tradicionalmente se realiza en una etapa posterior del proceso y realizarla en etapas anteriores, es decir, de moverlo al inicio y no hacerlo hasta el final. Un ejemplo de esto son las constantes pruebas. Con el modelo de Waterfall tradicional, las pruebas se realizan justo antes de lanzar un producto a producción. Esto significa que los grandes problemas descubiertos se pueden encontrar hasta la parte final, ya tarde, y pueden provocar un rediseño importante y demoras en la entrega del producto o servicio. Con un modelo de Shift-Left Testing se aborda al involucrar a los equipos de prueba al principio del proceso. Los problemas, ya sea de diseño o código, se pueden resolver antes de que se vuelvan importantes. De hecho, el Shift-Left tiene menos que ver con la detección de problemas y tiene que ver más con la prevención de problemas y también la seguridad. ¿En qué disciplinas de desarrollo de software se aplica a Shift-Left? Bueno, Shift-Left se está utilizando en la disciplina principalmente la de seguridad, que es la que hoy nos trae aquí a la mesa. Y la seguridad, como lo he estado mencionando, se debe abordar desde todas las etapas de desarrollo. Cuando se combina DevOps con este tipo de principios, lo que obtenemos es lo que llamamos un modelo de PSECOPS. Y los estándares de seguridad deben ya estar en su lugar y la gente de seguridad debe usar las mismas herramientas que utilizan los desarrolladores para poder estar facultados en ayudar a corregir el código. Voy a hablar un poco acerca de la metodología. El ciclo de vida de desarrollo seguro de software es un proceso para incluir la seguridad desde el principio en el ciclo de vida de la solución, con el fin de incluir la seguridad desde la concepción hasta la idea, ¿no? Y hasta la conclusión de todas las soluciones, es decir, hasta que hay un deprovisionamiento. Los lineamientos de estandarización para desarrollos seguros en PROSA tienen como finalidad establecer todos los elementos necesarios que llevan a incorporar la seguridad en el ciclo de vida de desarrollo de software. Tomando en cuenta todas aquellas recomendaciones como el PCI DSS, que en requisitos 6 en adelante empieza a hablar de desarrollo seguro de software, el top 10 de WASP, el MITRE ATT&CK y las políticas generales de seguridad de la información para desarrollos seguros en PROSA. También hay estándares que nos apoyan mucho en el proceso de cumplimiento. Nos apoyamos de la ISO 27001, específicamente el dominio 14, que habla acerca de la adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información. Su objetivo es asegurar la inclusión de controles de seguridad y validación de datos en la adquisición y el desarrollo de sistemas de información. Si ustedes me preguntan, ¿qué estándar sería el que me recomendarías empezar a utilizar? Les sugiero utilizar el OWASP, que es un proyecto de código abierto dedicado a determinar y combatir amenazas que causan o los principales problemas que causan que el software sea inseguro. La fundación OWASP es un organismo sin ánimo de lucro y que apoya y gestiona los proyectos de infraestructura OWASP. Ustedes ven en la pantalla diferentes etapas del proceso. Yo destaco dos primordialmente. Ya habíamos hablado que seguridad tiene que participar antes, durante y después, pero específicamente me gustaría hablar de los análisis de volabilidades estáticos y dinámicos, no sin antes hablar acerca del modelado de amenazas. ¿Qué es esto? Este es otro concepto que quizá no habían escuchado, pero que es muy relevante. El concepto de Threat Modeling representa una perspectiva de seguridad que apoya a los equipos de desarrollo en el proceso de aseguramiento, ya que muchas veces el desafío de la seguridad de las aplicaciones se ubica como en una lógica de operación. En cómo va a funcionar tu plataforma y ya tú puedes hackear tu plataforma antes de empezar a codificarla. Para protegerse contra múltiples vulnerabilidades, es vital introducir controles de seguridad en todo el ciclo de vida de desarrollo de los sistemas. El modelazo, el modelado de amenaza, yo lo veo como la primera línea de defensa. Es una práctica de seguridad fundamental en cualquier proceso de desarrollo de software. Uno de sus principales diferenciadores con respecto a otras prácticas es que una de las actividades con mejor retorno de inversión. Aquí tú vas a corregir problemas sin siquiera gastar dinero. Y esto te va a permitir identificar y gestionar las fallas de seguridad a nivel de diseño. Y antes de que éstas lleguen a ser implementadas en el código fuente, en el cual ya una vez codificado, pues empiezan con los costos porque hay que corregirlo. A diferencia de las acciones realizadas en aplicaciones ya construidas, las pruebas de seguridad y las revisiones de código fuente se identifican a posteriori. Tú lo estás haciendo antes, ¿vale? Obviamente, también tenemos diferentes formas en las que podemos identificar cómo un agente de amenaza puede vulnerar nuestra aplicación. Los atacantes pueden potencialmente utilizar diferentes rutas a través de su aplicación para perjudicar a las organizaciones. Cada uno de estos caminos representa un riesgo que puede o no ser suficiente para merecer una atención. Algunas veces estos caminos son fáciles de encontrar y explotar, mientras otras son más complejos. No se pueden descubrir todas las vulnerabilidades realizando solo un análisis de código fuente. Y por eso también incluimos un análisis dinámico. Ambas actividades deben de combinarse para identificar la mayor cantidad de vulnerabilidades y mitigar los riesgos. Para poder entregar software de manera segura, las prácticas de seguridad deben evolucionar más rápido que las técnicas utilizadas por los actores maliciosos. Durante los ataques a la cadena de suministro, por ejemplo, de software Solaris, Solaris Wind y Coffee Pop, en 2020, los atacantes comprometieron el sistema de compilación de SolarWinds y el script Bash Uploader de Code Coke 7 para infiltrarse en la infraestructura de miles de clientes de esas empresas. Entonces, debido a este impacto generalizado con estos ataques, el sector debe pasar por un enfoque preventivo a uno de diagnóstico, en el que los equipos de software deben de asumir que sus sistemas ya están comprometidos e incorporar la seguridad en su cadena de suministro. Hablando un poquito de lo que son las pruebas SAS y DAS e IAST, estos digamos que son los complementos perfectos para lo que necesitamos al interior de nuestra organización. El SAS, mejor conocido como el Static Application Security Testing, es una herramienta de pruebas de seguridad. Se toma el código fuente, se hace un barrido de este código con X o Y herramientas y a partir de ahí su barrido se hacen pruebas de seguridad que determinan el nivel de vulnerabilidad que tiene ese código fuente. Las pruebas dinámicas o las famosas DAS, Dynamic Application Security Testing, se ejecutan en el código operativo para detectar problemas con interfaces, solicitudes, respuestas, secuencias de comandos, inyección de datos, sesiones, autenticación y otros. Es muy factible utilizar herramientas tipo PUSMAN para poder estar haciendo estas pruebas mucho más dinámicas. Y finalmente el IAST, que es un IAST, es la prueba de seguridad de aplicaciones interactivas. Es un enfoque de prueba en tiempo de ejecución y se utiliza para localizar y administrar vulnerabilidades en una aplicación. Inclusive cuando se está debuggeando, puedes inclusive estar compilando y debuggeando y a la vez estar haciendo tu barrido de qué tantas vulnerabilidades tiene tu código durante el proceso de construcción. Esa es una buena ventaja de utilizar estos tres tipos de herramientas para poder fortalecer tu código. Los estándares, ya habíamos hablado de ello, hay bastantes. Nuevamente, yo recomiendo el proyecto abierto de seguridad de aplicaciones web, el Open Web Application Security Project o WASP. Y obviamente los estándares que ustedes más se adecúen para la integración de la seguridad en sus sistemas de información. La ventaja de utilizar este tipo de estándares es que ustedes no parten de cero y parten de una línea base. ¿Cuál es el principal problema que yo veo? Cuando yo corro algún análisis estático, dinámico y entrego el reporte a los desarrolladores, ellos lo reciben y no saben cómo corregir el código porque no tienen idea de lo que dice el reporte. A pesar de que el propio reporte es muy intuitivo y te dice cómo solucionar. Pero a nivel de código, en la práctica es más complicado porque no es realmente una guía, sino más bien una referencia de cómo podrías arreglar el software. Entonces, muchos de los escáneres que pueden utilizar, ya sean open source o de licenciamiento, pues pueden utilizar estas referencias. Nuevamente, WASP es la más común y sobre todo porque trae los errores mucho más comunes que utilizan los desarrolladores en su día a día. Como podrán ver en los estándares de seguridad para desarrollo en el 2021, en los primeros tres está el Broken Access Control, que subió de una quinta posición a la categoría con el riesgo de seguridad de aplicaciones web más grave. Está también las fallas criptográficas. Estamos utilizando algoritmos débiles, no estamos utilizando los mejores algoritmos para el cifrado y comunicación de nuestro código. La inyección de código también. La parte de inyección se bajó unas posiciones hasta la tercera posición. ¿Qué es una falla de inyección? Puede ser un SQL Injection, un Non-SQL Injection, un LDAB Injection. Se producen cuando se envían datos no fiables hacia un intérprete como parte de un comando o una consulta. Los datos hostiles del atacante pueden engañar al intérprete para que se ejecuten comandos no deseados o acceda a información sin la correspondiente autorización. Tan solo esos tres son los elementos más representativos de lo que puedes sacar como ventajas de utilizar el top 10 de WASP. ¿Vale? Muy bien. Y finalmente, ya habíamos un poquito hablado del shift LED y lo quise volver a sacar. Quiero dejarles en la mesa algunas recomendaciones clave como para utilizar y que quede muy bien profundo este significado porque inclusive vamos a hablar de algunos beneficios. A medida de que los equipos tecnológicos continúan acelerando y evolucionando, también lo hacen las amenazas de seguridad en cuanto a volumen. A nivel de sofisticación, en el 2020, más de 22 mil millones de registros de información personal y confidencial o datos empresariales han quedado expuestos según el informe, el último informe de Threat Landscape Retrospective 2020 de TNABLE. La seguridad no puede ser un elemento secundario o un último paso antes de la entrega de las plataformas. Tenemos que concientizarnos de la importancia y la relevancia que esto tiene para todos nosotros, no importando el sector o la industria. Lo que les recomiendo es que hagan pruebas de seguridad, prueben los requisitos de seguridad, comparten un proceso automatizado de pruebas, integren la revisión de seguridad en cada fase, revisen la seguridad, lleven a cabo revisiones de seguridad para todas las funciones principales de su código, creen versiones de código preaprobado, hagan que el equipo de seguridad de la información les ayude a crear bibliotecas, paquetes, cadenas de herramientas y procesos preaprobados y fáciles de utilizar para que los desarrolladores que vienen en consecuencia o que ya formen parte de una célula de desarrollo puedan reutilizarlos y evitar retrasos en los tiempos. Involucren siempre al equipo de seguridad de la información con anticipación y frecuencia. Esto va a ser muy importante. Al principio va a ser muy doloroso, pero si dejan de un lado el tema de señalar y se ponen a trabajar para resolver vulnerabilidades, la principal ventaja va a ser que cuenten con un proceso de desarrollo seguro y la reducción general del riesgo en sus organizaciones y por tanto el aumento de confianza en sus productos y servicios. Esto es un poco de lo que quería platicar con ustedes, pues quedo atento a cualquier duda y comentarios.